La Mañana Fría La tuve entre mis brazos, también curé su herida Pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós La tuve entre mis brazos, también curé su herida Pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós Después al poco tiempo monté, ya no me quería tu amor Ya mejor demostrabas que a mí me entristecía Volaste de mi nido, sin una despedida Igual que esa paloma desagradecida Después al poco tiempo monté, ya no me quería tu amor Ya no me demostrabas que a mí me entristecía Volaste de mi nido, sin una despedida Igual que esa paloma desagradecida Igual que esa paloma mi bien, me ganaste a mi vida Después me hizo esperanza sin fe y entristecida Yo te brindé cariño, de mi vida entera Calme tus amarguras y compartí tus penas Después al poco tiempo monté, ya no me quería tu amor Ya más me demostrabas que a mí me entristecía Volaste de mi nido, sin una despedida Igual que esa paloma desagradecida No me quería tu amor 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 No me quería tu amor